Se titula Apariencias porque hubo una temporada en la que estuve pensando mucho en lo que los demás creen de ti, lo que tú interpretas, lo que tú realmente eres, bueno, esas cosas que todos nos hemos parado a pensar alguna vez. Y dice lo siguiente. Soy de 1980 y aunque no lo parezca, así es. Nunca me acomplejo mi metro cincuenta, pero sí la obesidad, la epidemia de adolescencia. Dejé los estudios a los dieciséis sin dejar nunca de leer. Cuando de pequeña me preguntaban qué quería ser, veterinaria de día y bailarina de noche. Nunca he dejado de bailar. Tampoco me hizo falta una licenciatura, dediqué horas y horas de estudio para convertirme en lo que quería ser. Pues quizás soy más valiente que fuerte o esa ha sido mi mejor opción. No puedo dejar de escribir, hay que dar salida a las fantasías de esta cabeza, aunque también escribo. Realidades como esta. Un día descubrí la poesía y me salvó la vida. Parecerá una locura, pero no lo es. Intento ser ecologista, animalista y feminista. Sobre todo realista. Extremadamente limpia y ordenada, a veces creo incluso que rozo el toque. Y también muy loca. Un accidente de coche volviendo de fiesta a puntito de no contarlo. Moraleja, para vivir hay que poner cabeza. Así de simple, pero es. Una relación de nueve años que dejó de hablarme cuando le dejé. A veces las cosas no salen como uno quiere y te toca perder. Ahora mi relación más larga no pasa de los quince días y aquí me tienes todavía creyendo en el amor. Un día me dijeron tú, solo tienes que abrir los ojos y sonreír. Y ahí me enamoré. Nunca me pregunté si le quería, pues muchas veces las preguntas llevan pegadas las respuestas. Y como me dijo mi madre, si te preguntas si le quieres, es porque no le quieres. Porque si le quisieras, no te lo preguntarías. Tengo cuatro hermanos y conozco solo a dos. A ver cómo encaja uno eso en la cabeza. Un padre que de pequeña me abandonó y con treinta reclamaba un hueco en mi corazón. Como consecuencia, procesiones de hombres en mi cama, mi adolescencia, quizás buscando el abrazo que me faltó. Que he sido la amante, la puta por ser libre, la loca por decir lo que pensaba. Ansiedad, depresión, pero siempre con sonrisa para maquillar la emoción. De todo el tiempo de tratamiento psicológico, una cosa. Hacemos solos, morimos solos, todos estamos solos, aunque sea en compañía. Como herencia, cajas y cajas llenas de libros, pero sin casa. Familia humilde, mi pequeño tesoro, y que no me falte nunca. Pues el que espera a que alguien le falte para ganar, ya está perdiendo. Quedaos con esto. Apariencias, aquí la mía. Porque a veces lo que crees no es y lo que parece no resulta. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.